Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a esta nueva tertulia del Taller Sol. Hoy día con nuestra poetisa en cuestión es la hija ilustre de Coquimbo, mujer cumbre según Jodorowsky, leyenda turbulenta para el poeta Enrique Lin, compañera de Telier, poeta de voz contundente y avasalladora personalidad, ícono de la generación del 50 en el Café Iris, el bosco, el parque forestal, las tertulias de la época, con los poetas también de la época que eran parte importante de lo que hoy es el cano nacional, escribió menos de lo que se hizo oír y sentir, tanto en la constelación nacional de las letras y en la mismísima sociedad de escritores de Chile. Mujer que llevó a la sella a don Fernando Pastene, quien fue mayordomo por las sociedades que yo de cerca de 40 años lo trajo en el campo, como decía ella. Una primera neopunk según Enrique Lin y según las más lenguas amante también del gran antipoeta, que le dedicó un poema bien controversial que es La víbora. Es nada más ni nada menos que la gran Estela Díaz Barín, a quien tuve el privilegio de conocer y de visitar varias veces en su casa, en la Villa Olímpica, un día que no tenía luz, así que nos recibió en una cancha de fútbol. Pero hoy nació una especie de, no sé, relación de visitas a una poeta mayor de un joven de 20 años con otros poetas y estuvimos conociéndola. Estela Adriana Díaz Barín, nace en La Serena, específicamente el 11 de agosto de 1926, hija de un relojero anarquista y de una madre de una familia de alto abuelengo y ha venido a menos de origen francés. Su padre, por las mismas contundencias de la ideología anarquista, le enseña a su hija los libros de los filósofos de la época y la introduce en lo que fue un pensamiento social y político que ella tuvo el resto de su vida. Influenciada también por su madre y en las lecturas que tuvo, en una casa con muchos libros, la Estela fue forjando y muy temprana edad empieza a publicar sus primeros versos en los diarios de La Serena. Cuenta la historia que Estela Díaz Barín recita un poema en su colegio al presidente González Videla. El mismo presidente que más tarde dictara la ley maldita y expulsara a todos los partidos comunistas y a Neruda encabezándolo a la clandestinidad. Bien hecho. Claro, bien hecho. Y la Estela recibe la ayuda del presidente Videla y ella puede venir a Santiago a instalarse, a cumplir su sueño que es estudiar medicina y especializarse en psiquiatría. Cosa que... Hola amiga, bienvenida. Y la Estela como gran poeta nunca termina nada, todo queda a medias, a medias sasquas y no termina su carrera de medicina. Sí se dedica a una gran vida bohemia, a una gran vida intelectual, como Jodorowsky la define en la primera neopunk que él vio en esto. Voy a hacer un pequeño flashback, ya que yo con mi amiga Pauli. Estoy hablando de Estela Adriana Díaz Barín, gran poetisa, mujer foribunda de la gran poesía chilena. Aquí tengo unas anotaciones. Mujer cumbre de la poesía según Jodorowsky, una leyenda turbulenta según Enrique Lin, amante de la antipoeta, compañera de Tellier. Dueña de una voz contundente y una personalidad avasalladora como la que tenía la Estela. Y escribió menos de lo que se hizo sentir dentro de la constelación de la poesía chilena. Y en nuestra querida sociedad de escritores de Chile donde ella, donde la conocí, y donde tenía una leyenda de ser una mujer de armas tomar. O sea, te cruzabas con una opinión contraria a ella y lo más probable es que te pusiera un ganador. Como cuenta la historia que a varios le pegó un aletazo en la sociedad de escritores de Chile. Estela, hija de un padre, un relojero anarquista, y de una madre de una familia de abuelengos de origen francés, venía a menos. Su padre la introdujo en las lecturas de filósofos de la época y todo ese concepto. La Estela tuvo una gran formación guiada por sus padres en lo que es la literatura universal. Lea un poema en su liceo natal al presidente Gabriel González Videla y él cuenta la historia de la padrinaría para venirse a estudiar a Santiago del Nuevo Extremo, la carrera de medicina, y según sus sueños especializarse en psiquiatría. Cosa que no cumplió por la bohemia del Bosco, donde cultivó amistades con, ya sabemos, con Ninjo, Orozco, Ricardo Lapscham, Mariano Latorre, y una generación de pelafustanes. Claro, estoy un poquito más bajo yo, ¿no? Puros pelafustanes, buenos para nada, pero grandes creadores del cano nacional. Y esa es la medicina. La Estela. Ey, acá te quieren regalar una cerveza. No, no. Bueno, voy a leer parte de un pequeño extracto que escribió el gran y inconfundible Enrique Lin. Un pequeño, parte de una crónica que Enrique Lin escribió en el libro La Tercera sobre la Estela. Llegó a Santiago para estudiar medicina, cosa que nunca terminó. Justificó, se unió a la Alianza de Intelectuales de Chile, dirigida por Don Pablo Neruda y a los círculos culturales de la época. A una bohemia desatada y enloquecida, dirigida por Jodorowsky, Lin, Lapscham, Donoso, Luis Ollarzún. Comenzó a colaborar con algunos diarios como El Siglo, El Extra, La Opinión, La Hora. Y en El Extra se dedicó a cubrir crímenes, asesinatos en barrios marginales. En La Extra era una especie de cuarta. Entonces ella era una especie de portería y cubría los asesinatos más terribles en las poblaciones periféricas de la Pincó y a la José María, la Legua que eran las poblaciones terribles de Santiago para aquel entonces. Fue despedida del diario La Hora por hacer una crítica que había entalado unos árboles de la Alameda y fue despedida por haber hecho esa crítica al alcalde de Santiago de aquella época. La Estela publicó en el año 49 su primer libro, Razón de Ser, según lo que dice el mismo Enrique Lin, dice lo siguiente, Refleja la vitalidad y la fuerza poética a través de imágenes sugerentes y de un lenguaje subterráneo. Temas como la muerte, la soledad, el desconcierto, un reconocimiento a la condición femenina, evidencian en este poemario la relación inseparable entre la vida y la creación poética de la escritora. La Estela publicó este poemario, lo publicó en el año 49. Siguieron solo dos poemarios más, el 53 y el 59 y no volvió a publicar hasta el año 1986. O sea, hubo una gran laguna en la creación de Estela. El año 53 publica Sinfonía del hombre fósil y el 59, tiempo medida imaginaria. O sea, ¿qué hizo la Estela durante todo ese periodo de tiempo? Según Jodorowsky se convirtió en la musa inspiradora de... Y es lo que quiero leer acá, el poema que el antipoeta le dedicó a ella. ¿Quién es el antipoeta, perdón? Es el antipoeta de Isete Uelobro. Gracias. Así me dijeron en el colegio. Para que los niños que están viendo el video sepan... Los niños cantores de Arauco. La Víbora, de Don Nicanor. Durante largos años estuve condenado a adorar a una mujer despreciable. Sacrificarme por ella. Sufrir humillaciones y burlas sin cuento. Trabajar día y noche para alimentarla y vestirla. Llevar a cabo algunos delitos. Cometer algunas faltas a la luz de la luna. Realizar pequeños robos. Falsificaciones de documentos comprometedores. So pena de caer en descrédito. Ante sus ojos fascinantes. En horas de conversación solíamos concurrir a los parques. Y retratarnos juntos manejando una lancha motor. O nos íbamos a un café danzante. Donde nos entregábamos a un baile desenfrenado. Que por largas horas... Que por largas horas continuaba hasta la madrugada. Largos años viví presionero del encanto de aquella mujer. Que solía presentarse en mi oficina completamente desnuda. Ejecutando las contorsiones más difíciles de imaginar. Con el propósito de incorporar mi pobre alma a su órbita. Esta es parte de lo que Parra le ataca de esta forma a la pobre. Acá. El único premio que nuestra super heroína. Nuestra mujer maravilla. Ganó. Fue el premio que se le entregó al año 1986. Pedro de Oña. Un premio menor. Que no significaba... Nada dentro del concierto... Del canon nacional. Pero... Esto aquí todos pueden opinar. Decir lo que... Interrumpir y hablar de la estela lo que quieran. O recitar algo de ella. Esto no es un... No es una ponencia. Esto es una tertulia. Así que cualquiera... La estamos filmando, sí. Pero cualquiera puede opinar y... Lo que quieran. Lo que digan. Consulto. Opinen lo que quieran o digan lo que quieran. Yo bueno. Quisiera opinar, perdón. Lo siguiente. Que... ¿Acaso a todos nos están filmando a las personas que nos encontraban en el lugar? No. No. Nada. Esto no lo... Esto me lo pasó la PDI para... Ah, qué pesado. Para saber quién viene no es nada más. Diga, diga lo que quieras. A esa era la pregunta. No, así no te digo. Siempre son tus bromas. Sí. Soy tan pesado. Ya, trovita. Yo no he robado nada. Trovita, vamos. El tema de la víbora. Yo ese poema le di con él hace años. Leyendo algunas cosillas de Parra. Ella tuvo un romance con Parra. Sí. ¿Tuvieron algo? ¿Tuvieron algo? Es lo que Parra filtró. De que tuvo un romance con ella. Pero la Estela nunca lo aseveró. Ninguna entrevista que dio. Incluso en la sociedad escritora ella no le daba importancia. Dijo, puede ser. Ella decía, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Algún día. Nunca dijo, sí, yo estuve con él. Nunca se supo. Pero se atribuye que este poema La víbora está dedicado a ella. Pero el gran sabio de todo esto, el gran don Federico Schopp, que es biógrafo y alguien que ha estudiado mucho a don Nick, él dice que sí. Dice que sí. Quería Pauli, ¿algo de la Estela? ¿Les gusta? ¿Él la conoce? Sí, sí la conozco, pero me gusta, oíste, porque hay detalles que no... Claro. Voy a seguir. Sigo. Sigo con este... Sigo. Voy a leer dos poemas de ellos que me gustaron mucho. Y después un poema que le dediqué yo a ella. Es una performance que... ¿Tú la conoces, Pauli? Que se llama Cuando la recién desposada. Este es el poema de ella. Ven de la luz, hijo. Que te sigue la luz, hijo. Ven de la luz. Desde donde las pupilas sueñan y vuelve atormentada, como un escombro vivo, como una especie de flor, como un pájaro, carbón terrestre, así como vísera del árbol. Deja que se ensañe la luz, hijo. Desciende de los antiguos ángeles, como los malos discípulos, ardiendo en su pasión deshonesta, así como la fiera, hijo. Incomprensida. Terribles del río, intocables, absolutos, tristes. Ese será el día. Presentimiento que no quise. Tú sabes, los conoces. Los tomaré de la forma deseada. Ojo estiércol, húmedo. Apresionaré tu llama, tu superficie, tu mirada en el centro oscuro del trigal, la tibia voluntad de tu piel. Me ayudarás y seremos. Nunca antes pudimos. Yo era como esos pequeños, esas fuentes secas. Desciende, hijo, la luz, la luz que avizora el espacio, avizora el horizonte, la curva que deja el corazón de un muerto, la mano que se esconde, la mano que nadie quiso acariciar. Este es el poema Vende la luz, hijo, de la estela, del poemario del... del año 49, su primer poemario. Y... La palabra. Vamos a leer el siguiente poema, La palabra, y voy a leer parte de lo que escribió de ella el Jodorowsky. Un pequeño ensayo que habla y por quién la incluyó como una de sus musas en la película que Jodorowsky filmó, donde la retrata y la actriz Pamela Flores hace de esa mujer. Pero eso... La palabra. Una sola lucha y mi triunfo, encontrar la palabra escondida, aquella vez en nuestro pacto secreto, a pocos días de terminar la infancia, te debes esconder, ¿dónde te guardarás? Debiste tener premoniciones, siquiera una vez, yo lo sabía, te habría encontrado, pero tienes razón, en ese pacto, mira cómo está mi casa, de pies y cabeza, y mi huerto, hay un forado permanente en mi mente, y mis libros son como un huerto, ojeando hasta el amanecer, todo se desliza, sin dar con la palabra, se termina el bosquejo y el tiempo vencido, y condena, pero no hablar, la palabra que escondiste. Ese es del poema, la palabra también del primer poemario, y yo le hice un homenaje a la estela, y voy a leerles parte de ese poema, que la estela solo gana un premio, tú sabes el Pedro de Oña, yo aquí le entrego el príncipe de Asturias, de las artes y las letras, que se entrega en el palacio de la zarzuela en España, lo entregan los hijos de los reyes de España, y va al hijo, esto está dedicado al hijo de Estela, que pidió que le mandáramos después el video, y se llama Cuando la recién desposada, con un epígrafe de Augusto Roabastos, que dice, desciendo de los dinosaurios, después de dos meses de viaje en alta mar, por fin, por fin, se atraca en el puerto de Palos, y desembarca la poetisa Estela Díaz Barín, nube no blanco en los últimos 15 días, el comité de recepción, encabezado por el embajador de Chile en España, Gabriel Valdés, la recibe con mucho protocolo, y le pide subir, a su carruaje diplomático, ella responde, no, yo soy una mujer independiente, y yo me voy en trole, Estela, te esperamos con el carruaje diplomático, no me vengáis con hueá, lleve mi baúl, que está amarrado con dos alambres de poa, la Estela llega en la noche, a la embajada de Chile en Madrid, y dice, que son enredados estos españoles hueones, todo el día dando vuelta en círculo, en la plaza Colón, y nunca vi con ningún bar, Estela, acá tenemos el traje de Galapá, no, yo traje mi propio traje, yo me pongo las hueás que yo quiero, para que me premian entonces estos mugrientos, al día siguiente, en el Palacio de la Zarzuela, la Estela llega del brazo de don Gabriel Valdés, que no cabía de gozo, seguido por el cónsul de Chile en Madrid, señor Gabriel Valdés Saldívar, perdón, señor, tomada del brazo del cónsul de Chile, Lord Gabriel Valdés, que no cabía de gozo, y del embajador de Chile en España, el señor Andrés Saldívar Larraín, cuando ingresan, todo el mundo de pie, el protocolo, las fanfarrias, los príncipes borbones de pie, él, con su traje de vice almirante, ella, con su traje de princesa de Versace, la Estela toma asiento, le graduó con el príncipe Felipe el Hermoso, barrio de su batería de poemas de los años 50. Entonces, el presidente de la Academia de la Lengua, se levanta y dice, pasa adelante la poetisa Estela Díaz Barín, y reciba de las manos de los príncipes borbones, el premio príncipe de Asturias, de las letras y las artes. La Estela, por supuesto, ya está medio borracha, y sale sin zapatos, porque dijo que esas huevas de taco alto, le molestaban mucho. Cuando se acerca el Paraninfo, comienza a declamar, cuando la recién desposada, desprubista es su sin sabor, entonces ve la luz de su sombra, sí, su sombra, entonces, sabe que no es nada, la venida del apocalipsis. Cuando el príncipe Felipe el Hermoso iba a declamar, se escucharon dos poderosas detonaciones que estremecieron el palacio de la zarzuela. El rey de España gritó, abandonad el palacio. La Estela se enfureció y dijo, y mis pesetas, y mis pesetas, se escuchó el himno de la Eta Militarra, que empezó a cantar contra los reyes de España, estos españoles hueones, justo el día que me iban a premiar, se ponen a huear, y mis pesetas. Toma del brazo a la princesa Borbón, a la que le dice, señora suélteme, y mis pesetas, no lo sé. Estela, por favor cálmate, le dice Andrés Saldívar, que me calme, ustedes los demócratas cristianos son todos los maricones. Estela, por favor, no es culpa nuestra, dice Gabriel Valdés, cállate conchado de tu madre, y lo toma de las solapas, y le da un combo en el hocico a Andrés Saldívar, que cae sentado en el trono de los reyes godos. Pollito se enfuga del palacio de la zarzuela, la estela se ha puesto demasiado cuática dentro del palacio, la reina Sofía los echa a escobazos del palacio, como siempre la guardia civil detiene solo a la mujer y la lleva detenida. Atormentada por los obispos, sus poemas leídos por el santo oficio, condenada por brujería y merectriz a morir en la hoguera por la inquisición de Sevilla. Al otro día, el diario ABC de Madrid publica en portada la benevolencia del príncipe Felipe el Hermoso ha perdonado a la sacerdotisa y consorte de Satán, la poeta chilena Estela Díaz Barín. Será expulsada de la madre patria en un globo, deberá seguir la lámpara mágica de la luna a la capitanía general más pobre de América, Chile. En cambio, su premio príncipe de Asturias de las artes y las letras será entregado al bufón más amado por los reyes, Nicanor Parra. Ese es el pequeño homenaje que le había escrito yo a mi querida Estela. ¿Le faltaste respeto a Parra? No. Sí. Bueno, aquí también se lo falta a ella el que viven la víbora, pero es parte de ella. Voy a leer parte de lo que escribe Jodorowsky porque Jodorowsky tiene en su memoria la cita muchas veces, incluso cuando hay entrevistas en la televisión, habla que se enamoró con solo mirarla él cayó rendido ante la Estela. Pero no hay que olvidar que la Estela por mucho tiempo no publicó y también se hizo de muchos enemigos, tanto su posición política dentro del Partido Comunista, tanto la resistencia que la misma sociedad de escritores de la época que le tocó vivir a ella que era muy machista, también la relegó y como otras escritoras de gran talento y mujeres poderosísimas como María Luisa Bombal u otras escritoras terminaron saliéndose como se habían salido de su veje, entonces eso incomodaba a como dice Carmen Berenguer a los machos literarios de la época, entonces que una mujer tan potente estuviera ahí causando problemas en la constelación de los escritores nacionales causaba demasiado escosor, sobre todo figuras como Enrique Lafourcade que no escatimó en hacerle cariño con su pluma en el Mercurio o el mismo Mario Ferrero, gente que estaba en construcciones demasiado machistas para la época, por lo tanto escritoras de este talento o como escritoras que hoy en día existen no hubieran podido existir ya que la SESH se había cerrado mucho sobre todo en el tiempo de los militares aún era mucho más cerrada y Estela que tenía una posición política muy que todo el mundo sabía era una especie nunca fue totalmente izquierda era una antisistémica por sí y su poesía lo dice su poesía acá está lo que escribió Enrique Linn y dice según lo que escribe Jodorowsky tomado de sus memorias dice las características de Estela es una desvergüenza en el uso negando completamente a la generación quiere rendir cuentas tiene muchas cuentas pendientes según ella con el romanticismo con el decadentismo con el simbolismo y con la generación del 50 reconocida tardidamente por una pequeña parte de la crítica especializada su poesía marcó nuevos rumbos en la creación poética nacional incluida en algunas antologías como la nueva poesía de Chile el 53 la mujer en la poesía chilena el 63 atlas de la poesía chilena el 58 Estela Díaz Marín merecía un sitio de mayor honor dentro de toda la constelación si ya antes había existido una gran Gabriela Mistral la Estela tuvo el concepto de caer entre un fenómeno machista de no tener grandes contactos y de caer en el alcoholismo el cual marcó gran parte de su vida y de caer en pendencias y pugilatos y de caer en una especie de leyenda negra Estela Estela reivindicó el oficio del poeta desmistificándolo denunció las carencias de esta labor yo creo que deberíamos proponer un pago ya que al poeta en esta sociedad nadie le da boleto es una especie de peregrino es un ser humano como todos los demás con deudas que va al baño pero nadie se fija en él no son necesarios en esta sociedad son profundamente necesarios en la sociedad cuando la sociedad está en trance pero en la vida normal el poeta es un simple ser anónimo este país lo que menos quiere es un poeta y se japta de la poesía tendría que haber una base mínima para que los poetas pudieran seguir creando a pocos días de haberse hecho a creadora del fondo nacional del libro en la versión 2006 por un volumen Estela Estragaláctica fallece por un cáncer de mamas como todos sabemos fue velada en nuestra sociedad de escritores de Chile y sepultada el 15 de junio del 2006 en el cementerio Parque del Recuerdo pero en ese momento la Estela tomaba más vida en ese momento que fue el funeral la Estela nacía realmente para las nuevas generaciones donde en los circuitos universitarios la gente joven cita mucho a la Estela es muy reconocida la juventud habla mucho de ella hay grupos de música metal o alternativa que aparte de gustarle mucho a Pablo Roca también se sienten muy identificados con Estela Diasvarín grupos punk que la han idolatrado muy lejano de la Estela que se pudo conocer en su tiempo que era una persona que tenía muchas carencias muchos dolores y era una persona de armas tomar era una persona difícil tenía que saberla llevar pero fue un bueno yo creo que Pablo tú también la conociste los que tuve el privilegio de conocerla y conversar con ella y escuchar su su historia y sobre todo una historia muy interesante que cuando por esas cosas del destino Estela vivía muy cerca de Rodrigo Lira en Villa Olímpica digamos unas dos cuadras cruzando una cancha de fútbol vivía Rodrigo Lira en un segundo en un en un segundo piso Rodrigo Lira que padeció una de una fuertísima esquizofrenia poeta que no publicó poeta que mucho más tarde yo creo en el año 2003 se publicó el proyecto de horas completas un libro que se sacó con manuscritos que se encontraron de él Rodrigo en una tina con agua tibia echó azúcar y se hizo cortes profundos y murió y la Estela contaba que fue una de las primeras en llegar a la casa de Rodrigo Lira y verlo ahí ella contaba que lo primero que se le vino a la mente era intentar sacarlo sacarlo el atún perdón ella dijo yo no tomé lo sanqué fue terrible el olor y después dijo no eso lo imaginé eso es lo que imaginé porque uno no puede levantar un cadáver de alguien que se había suicidado ni de nadie en el sitio del suceso hasta que llegue la policía civil y todo eso pero ella contaba esa historia que le tocó ver cuando estaba uno de los grandes poetas como Rodrigo Lira se había suicidado fue una de las primeras en llegar y encontrarlo a él muerto encontrarlo ya desangrado otra de las anécdotas es que contó nuestro amigo presidente ex presidente el gran el mundo que fue muy muy amigo de ella contaba bueno este premio esta historia del premio príncipe Asturias está basada en lo que él cuenta en como ella hablaba yo soy una mujer libre no me vengan con huevas le voy a sacar el que entrevista a mi mugriento para qué me entrevistan estos mugrientos entonces cuenta que él invitó a su casa en el con el Maipo y en la mañana y en la mañana ve a la Estela que está paseándose por una pequeña pared desnuda y con toda la gente que la gente que trabajaba en el campo mirándola y él corre a taparla y dice déjame soy una mujer libre no me toques Estela y la tapa y tenía todos los los comensales del barrio observando ahí a esta mujer colorina hermosa y perdón ¿qué edad tenía ella? ¿cuándo? ¿ese año? no era cuarentona ella muy joven una niña una niña claro puedes intervenir lo que quieran si la conocías tú ¿la conocías no? ¿nada de ella? no ¿hugo? ¿la conocías tú? no ¿arturo? ¿tú? ¿qué sabes de ella? bueno yo la conocí principalmente no, no nunca la conocí en persona ¿pero su obra? o el personaje la conocí principalmente a través de lo que contaba tanto la novela era el loro de siete lenguas como en algunos artículos Jodorowsky y él confesó haber estado enamorado de ella me acuerdo una vez dijo en un programa uy como hablo de ella a lo mejor tú has enamorado de ella pero no se estaba enamorado dijo pero y él decía que él había visto como le pegaba a otra gente pero que a él nunca le pegó era famosa parece recibir un combo de ella era como una Camila de éxito claro un sello un timbre claro había pasado otra etapa claro te pegó la estela a día claro la volucionó ahora y tú Magda ¿sabías algo de la estela? bueno ¿tú la conociste o la has hecho? yo la conocí cada vez que esta persona estaba en público ¿cachai? empezaba en todo silencio las personas leyendo adelante y empezaba a viturar otra onda ¿cachai? como diciendo viva Chile mierda y otra locura el Colocó y rupturista puede ser pero la cosa es que estaba loca o sea quería decir algo no sé yo la condeno estoy loca no sé estoy ebria bien ¿trua? sí bueno yo tengo unos aportes y unas preguntas ya dale y aquí podemos responderla entre todos alguna anécdota una vez me contó el Pancho Bejar ah lógico me contó que había estado no sé si estaba Bejar y no recuerdo pero había estado tomando ahí el Lasech y ella se curó mucho mucho y parece que era regular eso y se cayó y se cayó se cayó sin un medio borracho en la escalera y resulta que los que estaban con ella la acostaron y la dejaron durmiendo ahí en el sillón en el acecho y como en la y los otros se quedaron en otros cuartos por ahí para pasar porque parece que todavía había toque de queda no sé qué onda para llegar a la mañana y a la medianoche empiezan a gritar como loca se había quebrado una pierna y claro ebria no sentía el dolor después despertó me imagino el medio dolorcito que había sentido eso también me contó Bejar yo conocí no sé si al mismo que le está grabando el video yo conocí a su hijo este caballero porque una vez hicimos un homenaje en el Chancho 6 con nuestro amigo Jorge Guiñe Jorge Guiñe muy amigo de ella los papás de hecho el papá de Guiñe don Pablo que aún vive le ayudó a ella con el fondal porque él manejaba ese tema y ella postuló un fondal en su última etapa y este caballero el hijo yo una vez le consulté porque yo había visto el documental La Colorina claro donde él aparece lo entrevistan dice que él no había quedado muy conforme con el cuando vio después el documental porque parece ser que los periodistas siempre se toman ciertas licencias con respecto a la realidad no jamás entonces le ponen algunas cosas como que no son así no recuerdo bien qué cosas claro y la pregunta mía es yo he doler mucho de ella su figura es como muy atractiva sobre todo me imagino para los jóvenes porque una persona como rosturista rebelde que se pinta el pelo rojo cuando aún no está de moda eso claro por algo Jorosky creo que es la primera punk chilena sin embargo a lo mejor yo no la conozco su obra pero que tanto que hay de repente leyendas dentro de la poesía que la persona del mito supera su obra claro sí creo que dicen la gente quizás de los críticos bueno los críticos por ejemplo el mismo don olvidé el nombre del crítico el que va a la don va siempre a preguntar por alguien Federico dice que se hizo sentir más de lo que escribió o sea recordemos que sacó un libro el 49 el 53 y después el año 59 sacó tres libros y en el 86 publicó un nuevo libro la obra reunida salió por cuarto propio un libro con fotografía y su obra no eran pequeños libritos los que sacó ella solamente el año 99 sacó sus memorias de cuerpo presente yo creo que la estela todavía está en una etapa de evolución yo creo que no es en esta generación la que le va a dar el sitio que ella merece yo creo que gran parte del trabajo de la estela está todavía en una etapa embrionaria es esta generación yo creo que yo creo que va a resistir la lectura de una nueva generación los poemas de la estela yo no sé qué pensará Camilo Mar sobre estela pero por ejemplo Pedro Gandolfo decía que es una poeta fundamental él le tiene dentro de las fundamentales claro y en muchas de las grandes antologías ella no figura pero hay cuatro antologías donde ella está como dice de cuerpo presente que es sus memorias que sacó en el 99 y aparecieron dos libros inéditos Crónica de Faulas y Decálogo para Desacralizar a Parra que ese es muy bueno Decálogo para Desacralizar a Donnica ¿Podría leer otro texto? Sí, sí, acá 2 de noviembre no quiero sí quiero 2 de noviembre no quiero no quiero que mis muertos descansen en paz tienen la obligación de estar presentes viviendo en cada flor que me robo que me robo escondidas al filo de la medianoche cuando los vivos al borde del insomnio juegan a los dados y enhebran su aguja los combino a estar presentes en cada pensamiento que desvelo no quiero que los míos se me olviden bajo tierra los que allí se acostaron no resolvieron la eternidad no quiero que mis muertos me los hundan me ignoren me hagan olvidar aquí o allá en cualquier hemisferio los obligo a mis muertos en su día los descubro los trasplanto los desnudo los llevo a la superficie a la flor de la tierra donde estoy esperándolos el nido de la acústica ese poema es muy potente es el del segundo poemario que ya del año 53 sus textos son bastante bien son como que yo he visto dos libritos sí por eso Cuarto propio pudo sacar estos tres primeros libros los del año el del 49 el libro Razón de Ser el del mismo 53 Sinfonía del Hombre Fósil el del 59 Tiempo Medida Imaginaria y Los Dones Previsibles del 86 o sea esos libros están en no era de escribir grandes textos voluminosos de esos poetas que escriben esos grandes bosques poemas de 200 páginas Profecía las grandes ausencias amenazan cuando los sirios esos bellos pájaros emigran y en la lejanía se ven sus alas el hombre no lo sabe porque duerme oculto a causa de la luz porque no prever la muerte entrega del domingo en sus sueños y emancipa el caos y pierde el poder sobre su propio río en lo que recorre en su longitud los avispos se acercan las multitudes de aguas devienen criaturas de espanto un gran anillo olvidará la trayectoria astral la fecundidad perecedera ocurrió ocurrió que cerró las pupilas ante la luz no estuvo más allá de las cosas presentes no creó una antología superior ni en la distancia ni en los astros ni escuchó al soberano ni sus mandamientos al crear un hombre verdadero olvidado en el tiempo aún persiste un ser en que se puede creer que fue un símil de su conciencia y tras luz que es un poco más breve en realidad casi toda la obra poética de Estela es breve tras luz que se me permita mirar por la ventana solo el espinazo de la muerte a tranco largo mirando fijamente a mis ojos deslucidos veo la esencia doblando por la esquina la miserable luz de los días empañados muy tarde en tarde algún aprendiz de hombre vestido de mendigo en estas agonías neblinosas estoy mirando desde una ventana lejana tras la luz de un rincón desconocido desde una ventana hacia ningún paisaje hueco sin distancias seca pupilas donde no resplandece ni el más leve trino ese es tras luz cuando la recién desposada este lo leí a ella cuando se desborrachaba con Néstor Hernández fuimos a verla un día y ella empezaba no sé por qué me decía a mí me vaya a entrevistar mugriento no sé por qué será que yo andaba siempre con corbata en esa época de esternos estudiaba derechos me vaya a entrevistar mugriento cuando la recién desposada despojada desprovista de su sinsabor es sometida a la sombra sí a su sombra enciende la bujía y lee ah entonces no es nada la venida del apocalipsis los hijos anteriores enterrados y un hilo de sangre esterrado del techo no es nada ya el océano y su barco ni la muerte que intuye la libélula ni la desesperanza del leproso cuando la recién desposada ya no estará tan sola desde hoy he abierto una ventana a la calle miro el cortejo de los vivos asomados a la muerte desde su infancia y escogeré el momento oportuno para enterrarla cuando la recién desposada ese es mi poema favorito ¿podrías mandarme ese cada vez que tú partías con eso tu texto yo trataba de encontrar el resto del texto entonces ahora hay que ser que si lo tienes en integridad Renato si es cortito lo podrías mandar que mujer más monstruosa si si que mujer más monstruosa es que es monstruosa y es muy actual o sea lo podría haber escrito este año ella escribió para las futuras generaciones como dice en la calle exacto está escribiendo para el futuro no para por eso como tú dices va a tener vigencia hoy una mujer y puede ser absolutamente vigente en 10 años más sí y ya resistió la lectura de su generación con nuestra generación y ya los jóvenes la tienen como una poeta de culto y va a ir creciendo su figura literariamente y se van a ir achicando poetas que hoy consideramos que son o fueron fundamentales porque así ocurre con la literatura vas haciendo yo creo que sería interesante cuando tú tener un recital de poesía de ella de manera tal que el personaje lo hagamos este paralelo al texto ¿me explico? claro sí o sea porque el personaje ocupa mucho espacio pero su obra vale la pena como para ser de ella claro el personaje hay muchos jóvenes que no conocen su obra y hablan mucho de ella que fue amiga de Jodorowsky que era la musa de este que salió inspirada en la película de Jodorowsky ¿poesía sin fin? poesía sin fin sí y que Parra y que fue amante de Tellier pero se queda en eso es como que fue una un bandolero un cuatero quedó como pero no sabe un tipo rockstar claro un rockstar claro se habla mucho pero de de sus poemas de los ensayos que se han escrito sobre hay varias tesis doctorales que se han hecho sobre la obra de hecho Rosal Callagas se doctoró en literatura con la tesis sobre la obra de La Estela yo le regalé varias revistas donde ella hizo entrevistas muy muy contundentes y profundas entonces la academia ya está poniendo los ojos hace rato sobre La Estela y ya se hizo una película nosotros con Erick Salina también tenemos pensado hacer como pequeños homenajes documentales con parte de otras películas entrevistando a los que nos conocieron entonces estamos como la nueva generación de poetas está trabajando y rindiéndole el homenaje quizás los pares de su época por ser una época donde los escritores eran todos machistas y donde muchos escritores tienen la fantasía del escritor en la cabeza y sin tener ellos la potencia ni el caudal y ser poetas de baja densidad ocuparon puestos que quizás ella debió haber ocupado un premio nacional quizás su misma personalidad quizás también granjó a que no pudiera ella tenerlo quizás un puesto más destacado dentro de su tiempo pero como una vez conversé con un poeta me decía que es el tiempo el que va es la historia la historia va cambiando y es dinámica y como vemos la historia de ella como la vieron sus contemporáneos como la estamos viendo ahora como la van a ver el futuro va a ser completamente distinta es como siempre el mismo parangón que hago con Kafka Kafka en su época fue un desconocido Matt Brum se llevó toda su obra a Israel lo que se conoce de Kafka fue lo que Matt Brum mostró muy poco pero en un banco en Israel están en una bóveda hay 10.000 papeles que no se saben entonces Kafka en el siglo XXI va a tener otra metamorfosis y el Kafka quizás conozca nuestros nietos o bisnietos va a ser completamente diferente al Kafka que conocimos nosotros nuestros padres el hombre de la metamorfosis aparte que sus escritos han estado siendo rematados y siendo comprados por los alemanes que exigen que la obra de Kafka vuelva a Alemania siendo que Kafka era checo y él escribía en alemán porque las familias judías pudientes escribían en alemán y paralógicamente Kafka la familia completa Kafka murió en Auschwitz entonces pero hago el parangón de que esos escritores que en algún momento desaparecieron igual hay cosas inéditas de ellas entonces hay un renacer constante los de los grandes escritores aunque sean tapados con gigantescas losas de concreto van a renacer de todas maneras alguien lo va a desenterrar oye Renato y en el contacto con su hijo no has tenido la posibilidad de que él por ejemplo tenga textos que pudiera entregar o sea no entregar pero me refiero mostrar leer sí yo creo que sí en realidad no sé como que puede ser he apostado algunas veces con él pero no pero no se notaba como muy como afina a las cosas de la Estela de hecho alguna lo homenaje algún homenaje no dio pero hay una muy buena relación que tenemos con Guiñes que fueron íntimos amigos y yo creo que si podemos hacer un homenaje a la Estela en la Sech o hacer un espacio de nuevo documental con una visión desde la juventud de hoy día él puede participar perfectamente hay esa esa anécdota muy buena que cuenta el mundo pobre que en pleno toque de queda están velando a don Rubén Azúcar en la Sech y como y la Sech no tenía plata para apagar la luz y para el agua no había agua no había nada no había luz ni agua pero como buena sociedad escritoria se había copete entonces van los papos y dicen aquí hay una fiesta no aquí estamos en velorio no aquí hay una fiesta y ven a Estela que está perdón a don Rubén Azúcar que lo están velando y los pacos están viendo ahí y cuenta el mismo el mundo pobre que es un gran mentiroso por eso lo quiero mucho que viene la Estela bajando una bandeja con muchos copetes y se saca la chucha arriba del ataúd de Rubén Azúcar que botan el ataúd y supuestamente Rubén Azúcar sale de ahí los pacos que han impactado y se va dijo ahora va a aparecer Drácula si es verdad o mentira no importa porque es una mentira bella y la literatura se construye así lo que pasa es que hay que aprovechar de que hay varios viejos que están que fueron en su momento y entonces puede hacer un documental perfectamente y un homenaje que los jóvenes vayan a leer poemas en homenaje a ella o poemas de ella y podamos mostrar como tú dijiste parte de la película que se hizo la colorina algunas partes no sé y ahí que los viejos cuenten anécdotas porque en el fondo después estas memorias se van reconstruyendo en base a anécdotas claro y de repente se van poniendo más y le van poniendo más y se va alejando un poco la persona se va convirtiendo como en un monumento y como ella misma decía que el poeta es un hombre que en la sociedad actual no le dan boletos que tiene problemas que va al baño que tiene deuda y que ella juraba me acuerdo que una vez la fuimos a dejar con Santiago Olmo a la micro y no tenía plata y le decía déjeme subir soy la mejor poeta de Chile y dice ella no sé qué le dían mi crédito a la micro pero entonces eso podemos rescatar estar constantemente desenterrando a nuestros poetas muertos como la canción esta o el poema de Miguel Hernández ese que dice que en Orihuela su pueblo y el del mío se me ha muerto como el rayo Ramón Sijer breve historia de mi vida para cerrar esta tertulia y ahí podemos hacer un pequeño conversatorio o un break también breve breve historia de mi vida de Estela Díaz Barín comando soldados y he dicho acerca del peligro de esconder las armas bajo las ojeras ellos no están de acuerdo y como están todo el tiempo discutiendo siempre traen perdidas las batallas uno ya no puede valerse de nada ya no puedo estar en todos lados para eso pago cada gota de sangre que se derrama en el infierno en el infierno debo dedicarme a oxidar uno que otro sepulcro y en la primavera construyo diques destinados a los naufragios así es el fin de las cuatro estaciones del año no me contemplan sino trabajando en euroagujas para que las viudas jóvenes cierren los ojos de sus maridos y despedidos minutos cuesta abajo en la entrada de una flor de entepliego y una simple abeja para separar en dos la verla y después ver y desplazarse completamente su cabeza hacia el sur y el abdomen de la cordillera así es como el día de la pascua de resurrección me encuentro fatigada y sin la sombra habitual que nos hace tan humanos y decirle a la gente en euroagujas para que las viudas jóvenes cierren los ojos de sus maridos y despierto minuto a minuto atisbado a la entrada de una flor de una simple abeja para separarla en dos y verla desplazarse la cabeza hacia el sur y el abdomen hacia la cordillera eso sería muchas gracias queridos por venir a esta gran 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 gracias a tu programa gracias a ti Renato porque se hizo el trabajo y se hizo no